www.achiras.net.es, el portal de Giron. La directora del Distrito de Educación 01-D03 de Giron a Santa Isabel confirmó y agradeció que de parte de la Municipalidad de Giron se donaron predios al Ministerio de Educación para las entidades educativas cuyas edificaciones fueron construidas hace décadas. Aprobaron nuestro pedido de donación y en el transcurso de este tiempo hemos ya procedido a legalizar los predios en donde están emplazadas las instituciones educativas Agustín Crespo Heredia de San Gerardo, la 27 de febrero, la Alberto Peñerrera de Zapata y la Juan José Flores. Los predios han sido ya donados porque estos predios anteriormente pertenecían o estaban a nombre del GAD municipal de Giron. Tuvimos la gentileza y el apoyo masivo de los señores concejales, de nuestro señor alcalde que siempre nos está apoyando en verdad y hemos logrado ya cristalizar este objetivo y ahora ya los predios están a nombre del Ministerio de Educación. Lo que nos permite y más bien es un triunfo también para las instituciones y para nuestros estudiantes precisamente porque el Ministerio de Educación una vez que cuenta ya con predios legalizados podemos intervenir. Es decir, podemos ya hacer importantes aportes en cuanto a mantenimiento de infraestructura y nuevas construcciones que de hecho ya lo estamos haciendo, pero esto nos da la facilidad y nos permite continuar haciéndolo en las instituciones que hasta fechas anteriores no podían recibir presupuesto o inversiones de nuestra parte. Con esta donación del terreno surge una incógnita en el caso particular de la Escuela Agustín Crespo Heredia de la Parroquia San Gerardo, predio en el que se ofreció construir una Escuela del Milenio en el gobierno anterior, pero que no prosperó, aduciendo que el terreno no era de propiedad del Ministerio de Educación. La funcionaria sobre esto manifestó. Es factible, pero eso obedece también a que debamos revisar nuevos lineamientos, pero es ya un paso, digámoslo así, porque en fechas anteriores esa fue la razón por la que impidió que se ejecuten obras importantes como la que usted acaba de señalar y aquí nos da una apertura que a lo mejor podamos retomar esa importante obra. ¿Cuál sería el tramo? Primero, vayamos por partes. Ya hemos logrado el primer objetivo que es legalizar el predio y nosotros siempre estamos en constante comunicación o contacto con la comunidad y sabremos informarles a su debido tiempo porque no es necesario adelantarnos todavía porque usted sabe que esto obedece ya a otros criterios. También tenemos que revisar presupuestos y una obra de tal magnitud ya no depende directamente solo del Distrito de Educación, sino ya del Ministerio. Pero quizá en lo futuro, porque no es una obra de corto plazo, entonces quizá en periodos posteriores es factible. La directora distrital también se refirió a los terrenos de los planteles educativos fusionados y cerrados. Los predios siguen siendo, están a nombre del Ministerio de Educación y ahora forman parte del inventario de inmobiliar. Están siendo ocupadas por las comunidades en algunos casos una vez que se han firmado los convenios respectivos de uso.